El negro Simón Y murió un viejo Pipón, cual Pipón, el hacendado del pueblo Y a los dos los enterraron, cámara, en el mismo cementerio Y a los dos los enterraron, cámara, en el mismo cementerio Miren qué casualidad si a la fosa van a dar Miren qué casualidad si a la tumba van a dar A uno le hicieron carroza, al otro un sencillo ataúd Que lo adornaban con rosa de la negra seferina Y una marcha funeral, veo un pasando que camina Y una marcha funeral, veo un pasando que camina Y yo me le pegué atrás, para presencia enseguida ¡Caramba, verme! Y el evento concluyó, porque la noche llegó Y dormían los dos difuntos, el negrito y el Pipón Y dormían los dos difuntos, en un eterno sopor Después de un tiempo pasado, pa' terminar mi relato Me fui para el Campo Santo, y encontré dos calaveras Ella no tenía nariz, pero sé que en blancas eran Ella no tenía nariz, pero sé que en blancas eran Quemada, si al final camara Las calaveras todas blancas son La de un astronauta, la de un polizón, mira Las calaveras todas blancas son La de Carabaño, Pambele, Roque y Monzón Cuando mueran Las calaveras todas blancas son La de un policía, hasta el presidente de la nación También cuando muera, chico Las calaveras todas blancas son Sé que no me quieres, tú no tienes corazón Y cuando muera Las calaveras todas blancas son Y de nuevo, Lisandro Mesa, con todo el sabor ¡Hasta! ¡Pero qué dicha! Elvis Botero ¡Epa! Quemada, si al final camara Las calaveras todas blancas son La de un viejo sabio, la de un payaso, diriste y burlón Cuando muera Las calaveras todas blancas son Fui lo que tú eres, tú serás lo que yo soy Las calaveras todas blancas son Las de Lucho Herrera, Cochisei Y la de Pachón, cuando muera Las calaveras todas blancas son La del viejo Willy, la del Didi y la de John Y el Junior y América cuando mueran Las calaveras todas blancas son El Jackie Gutiérrez que siempre va a cajón Las calaveras todas blancas son La, 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 la